A ritmo de chirimía y muestras gastronómicas son recibidos en el aeropuerto El Caraño a quienes llegan a Quibdó por la fiesta de San Pacho. Increíble la alegría de la gente, también ver cómo es la cultura, la fe, entonces bueno, espero vivir un poquito también de las fiestas de San Pacho este año y nada, muy feliz de estar aquí. Durante 15 días la capital del Chocó se convierte en la ventana turística del departamento. Pues es mi primera vez en San Pacho y creo que no va a ser la última, la primera. En este poquitico de tiempo que llevamos, ¿cómo le ha parecido? No, increíble, el ambiente, la gente, divino todo. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Bueno, lo que te digo, como el ambiente de la gente, como lo siente tan propio y como nos contagian a los que no somos de acá. Bueno, el mensaje es que nos sumemos a esta vibra que nos une en paz y que disfrutemos de lo que sabemos que nos gusta a todos. Nuestra música, nuestra danza y la posibilidad cierta de mostrar al país y al mundo la mejor cara del departamento del Chocó y la mejor cara de Quibdó. Este San Pacho tiene una posibilidad grande para nosotros, ponernos en el ojo de Colombia como un destino turístico real, para gozarnos de la fiesta, para dinamizar nuestra economía, para que los que confeccionan, nuestros músicos, nuestros bailarines, nuestra comida y bebida típica, pueda ser una razón para venir a Quibdó y para disfrutar de la fiesta de San Pacho. El impacto económico de estas festividades se refleja en la ocupación hotelera, el aumento en las ventas de productos locales y la generación de empleo temporal. Sí, en San Pacho siempre inspira alegría, porque sus colores, sus fiestas, siempre inspiran ingresos, generan empleo. Sabemos que Quibdó es una ciudad que genere mucho empleo. Tenemos cerveza, tenemos... Bien, este es el cuerpo de la hidratación de las fiestas de San Pacho. Estas fiestas a muchas personas le generan muchos ingresos. Hemos muchos jóvenes desempleados y esta es una oportunidad para uno en estos momentos generar dinero. Queremos que la gente conozca la verdadera cara de Quibdó. La violencia es un tema pasajero, que lo vamos a superar, y lo vamos a superar fortaleciendo esto, que es la cultura, que es la verdadera realidad y la verdadera potencialidad que tiene Quibdó. Bueno, esperamos aumentar nuestro desarrollo económico, vamos a aumentar las ventas de todos los productos, especialmente los gastronómicos, que lo vayan muy bien a todo el sector hotelero, que tengamos unas ganancias muy importantes que ojalá ronden por encima de los 10 mil millones de pesos. Las fiestas de San Pacho contribuyen a fortalecer la identidad cultural y a promover el turismo sostenible. Mucho chévere, no había asistido. ¿Qué es lo más bonito de las fiestas de San Pacho? Carnaval. Los colores, la oportunidad. La fiesta en honor a San Francisco de Asís contribuye a posicionar a Quibdó como un destino turístico atractivo, lo que a largo plazo puede generar mayor desarrollo económico para la región.